Y te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida saber que no hay que hacer Pensar que mi decisión merezca yo de ti Y sin embargo si es unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Y si vivo cien años, cien años en ti Me duele hasta la vida saber que no olvidaste Pensar que mi decisión merezca yo de ti Y sin embargo si es unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años pienso en ti Cien años, cien años en ti ¡Bravo!